Copi, por favor, presentense... Este es el Lombo Bizarro. Nosotros somos la banda Lombo Bizarro de Reino Santa Olimpas. Yo soy Lombo Bizarro. Ramón Luis Oliva, guitarrista y salud la voz. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Israel y yo soy la voz de Lombo Bizarro. Y por acá tenemos... ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Rafael Montanegro. Soy el logista del grupo. Mucho gusto, carácter. El Lombo Bizarro. Mi nombre es el Lombo Bizarro. Mi nombre es el Lombo Bizarro. Mi nombre es el Lombo Bizarro y yo soy el baterista de la banda. Ah, y también tenemos una persona que... Se la asiguió una guitarra que no estuvo allí. Nos hacía un saludo. Así acabó la noche, ¿verdad? No se puede ni levantar. Contíquenos, ¿qué vienen aquí a la ciudad? ¿Qué vienen a contarnos? ¿Qué onda? Bueno, estamos escuchando con la entera, como es nuestro primer disco. Por ahí se debe estar escuchando al fondo, creo. Este, se llama Bizarro, es el disco. Y este, es una nueva propuesta que produce de la frontera de Reinos de Tamaulipas. Una opción de muchos géneros como latino, rock pesado, hip hop, cosas por así. Les va a gustar bastante, va a gustar bastante. Excelente. Y esta combinación de ritmos, ¿de quién se le ocurrió? ¿Cómo nace esta idea? Los tiempos del de abuelo. Los tiempos del de abuelo. No, este, son cosas... Es de cada uno de los gustos de ustedes o...? Sí, claro, acá aquí tienen muchos personales y los tratamos de imprimir lo que es este disco. Estamos jugando. Es, no es... Este es un género muy intermedio. La gente, nosotros somos de Reinosas, la gente no ha podido catalogar bien qué género estamos. Allá hacen conciertos y... ¿sabes que van a hacer conciertos de este género? De tal, lo que quieras. Pero cuando dicen, oye, ¿ustedes qué género son? La gente lo puso como Rock Pizarro. Rock Pizarro. Donde tiene un elemento de cada uno. Rock Fusion, ¿no? ¿Puedo hacer por ahí? Rock Fusion. ¿Cómo les gusta? Nada más interpretarlo. Ok. ¿Puedes traer un escenario al lado de un grupo de la Tropicalon y no ustedes? Ah, no, no, no. Para eso ponemos a Rocker. Ah. En el Tropicalon lo ponemos a Rocker. Entonces, ¿tú mereces Tropicalon? Para el escenario, yo no me gusta. Pues, sí, me gusta mucho la música guapachosa que hablan. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Oye, ¿y luego qué onda? ¿Cuánto les tomó grabar este disco? O qué onda? Bueno, el proyecto tiene más o menos en sus inicios desde más o menos el año 2002. Aquí mi compañero Mauricio Oliva, este es el antiguo creador junto con otro compañero que ya está dentro de la banda. El proyecto fue más o menos dándose poco a poco. Más o menos de dos años para acá fue cuando empezamos a darle vida. Y fue cuando poco a poco nos fuimos integrando los demás compañeros. Excelente. Aquí estamos viendo unas imágenes de su video. Lo tienen un chuchuano. ¿Cómo se les sucede la idea de grabar este video? ¿Dónde? ¿Qué lo inició? Lo que pasa es que como esta canción es la punta de lanza para el proyecto que estamos manejando, para poder tener esta canción necesitamos un video. Y tenemos unas familias que tienen escuela de baile allá. Lo que ya se nos cuenta, ¿verdad? Esta canción es la punta de lanza para poder hacer este video. Ya estuvimos trabajando. Lo editamos nosotros mismos. Hacemos las fotografías. Y ahí a toda la gente. Y ahí a toda la gente. Y ahí está el resultado del video. Sí. ¿Y luego qué onda con esa video de grabación? ¿Cómo fue? ¿Cómo se divirtieron al hacerlo? ¿O no fue un casado? ¿Cuál fue el video? No se veía. No se veía. No se veía. El costudo muy entretenido. Fue muy padre. Porque tratamos con niños también. Esas ahí. Hay tomas con los chiquitines que están bailando ahí. Un baile. Y como nosotros tratando de hacerle ahí. Como los compañeros que estamos aquí. Pero no. Pues acá. Tratándole, ¿verdad? Síguiéndonos. Todo el camarógrafo y pasamos tomando las escenas. Y pues nos gustó. Realmente si queremos estar en el video. Y tratamos de proyectar una imagen. No hay nada que ver en China. La banda, ¿no? Sí. Realmente lo que tenemos. Oye, ¿no? ¿La presentación? ¿Para cuándo le están promocionando el disco? ¿O qué es lo que se dice? Sí. Estamos promocionando el disco a nivel nacional. Ya tenemos presentación en Matamoros. Tenemos la segunda edición de lo que es el Festival de Rock. Tenemos en el primer festival. Tenemos seis presentes. Y nos vamos a ver. Tenemos dos festivales también. Hay gente de más a uno. Se va a adaptar en un local. No sé cuánto. Y lo oído. No importa. Dilo, oído. No sé. No, no. No, no, no. No, no. Es el Zoriana. No, no. No, no. No, no, no. No sé qué era tu. Yo pensé que era un padre. Y bueno, también tenemos una presentación aquí en Guanajuato, en el festival Cervativo. ¿Voy a andar allá? ¿Qué ha pasado? Oigan, un lugar para contactarlos a través de internet, Facebook, MySpace, Twitter... Sí, mira, estamos manejando la página oficial de la banda, que es www.mundovizarroband.com Ahí, al entrar en esa página, tienes los links para poder accesar al Facebook, al Twitter Y también tienes el link para poder descargarnos, está todo gratis, que está de tamaño y ahorros Estamos lanzando ahí Oigan, no debes ver sus nombres, ¿no? A ver, pendejanos un poquito también de cómo nos ocurren las rolas o en sí lo que dicen Y también vamos a agregar que viene ahí, le dices, clica al link de Youtube y puedes ver el video de... ¿Tamal y guardias? ¿De tamal y guardias? No, 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 no vamos a hablar No, 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 no vamos a hablar No, 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 no vamos a hablar Los tífilos de dónde la rolas, de dónde la composición Bueno, es la historia del amigo, del primo de un amigo Y le dices No, no No, no, no lo que pasa es que por ejemplo Google Izarro es Es un concepto en el cual lo que queremos vivir Un mundo, digo, lo que es más gracioso Que tenemos un link como en realidad que todos lo estamos viviendo a los troncos vienen muchas cosas desagradables inseguridad, violencia, revaluaciones entonces en nuestra música tratamos muy normales y con que le pasan a los amigos también claro esta es la alegría gordis ah bueno eso trata mas que nada de que te quieres preguntar que si esas cosas van así se quedan de rol con la masa se quedan en la calle no pues que mas que pasa por eso digo es la historia del primo de un amigo excelente chavos algo mas que quieran agregar antes de mandar al video que vamos a ir a verlo no pues muchas gracias por la invitacion que vengamos a ver pronto un saludo a Guanajuato ya nos vemos pronto en Matamoros, Tapico y de regreso a Monterrey ahí vamos a estar muchas gracias por habernos aceptado y este un abrazo a todos muy bien ehhh presentaciones por la ciudad de 3 proximamente lo que estamos en el tour lo que estamos en el tour lo que vamos a tener lo que vamos a tener con el productor estamos en el plan de tour para que vayan produciendo esta producción de videos de los muchachas especialmente pero si la idea es eso después de la gente que tenemos y me imagino que sus letras son positivas son chidas para romalle si un bizarro solamente es un proyecto creado para el video si es así perfecto es lo que necesita la banda ahorita distraerse y pasarla chido pero bueno vamos a ir a su video si quieres presentarlo de una vez para ver lo que estamos viendo un bizarro ¡Cambal! 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 ¡Cambal!